Tuve tres niñitos y me había quedado con las ganas de una niñita. Cuando me dijeron que iba a tener trillizos, fue alegría mezclada. Familia Escalona. Lavo montañas de ropa. No, después de comer, visitar, se ve que quedan pues muy manchados. Con otros se iba el tiempo tallando. Ahora con el nuevo Ariel, tallo menos la ropa. Ariel mejora para darle una limpieza nunca antes vista. Ahora con Poder Tallador. Para estas manchas, con otros tallas y tallas. Con el nuevo Ariel, remoja, una talladita y limpio. Ariel me ayuda mucho, con seis hijos sí es ayuda. Cuando la limpieza cuenta, cuente con el poder del nuevo Ariel. Ahora con Poder Tallador.